y señores esto es así es el olivistante y eso soy yo nunca lo olviden estamos pasando muy bien en el día de hoy un día hoy como tranquilo un día como como que yo no quiero como que sé yo quiero estar tranquilito quiero ser yo esto todo sucede gracias a la gente de tu familia mi familia la familia del sabor la gente de vejía y arcala hoy tengo manzana néctar de manzana chulísimo aquí así que ya lo sabe yo voy a hablar con mi familia también para que tire una línea de tiene una línea de agua de agua de nosotros también así que todos todos lo saben porque mira que bien esa toma y mira me gustó pero bien me gustó señores ella llegó se quedó entró cuando comenzó a escribir yo la seguí ella me siguió digo yo y esta niña y esta inteligencia y de dónde salió esta costita tan linda y yo veía el trabajo y hoy el trabajo y hoy el trabajo se metió todo el mundo llegó a amarla y todos los días la aman más influencer juvenil lo único malo que cuando yo la vi por primera vez una cosita así ahora cuando acaba de llegar que la estoy viendo por primera vez en vivo ya es una como que se dice adolescente mayor como se dice adolescente que si no hay no ello me señores vamos a la fuerte el aplauso a valerín díaz que está aquí con nosotros yo soy un caballero vale no no crea pero que es un viejo que no me sirve ni agua no que va que va porque valerí va mucho de 8 mucho la quiere mucho si realmente yo estoy en un segmento fijo educativo en el mismo golpe como hechizando y agradecidísima con él que bueno yo lo sé valerí mía yo yo te hablo así con cariño así que yo soy no tranquilo ok no te lleves de las canas que pintada vea caja valerí ok comenzaste a ver las redes viste las redes cuál fue el sanito que dijo porque tú no haces eso valerí porque tú no te pones hacer esto porque tú no te ponía a influir en esta inversión de valores que hay en este país yo estoy seguro que eso fue una de las cositas que te movió a enseñar cosas entonces yo como es la primera vez que te estoy entrevistando no no ni siquiera quiero interrumpirte quiero aprender por qué eso porque que te movió y que tú persigue a un futuro inmediato un futuro a un futuro largo a largo tiempo porque lo que está haciendo es lindísimo lo que está haciendo muchísimas gracias te bendigo a ti y a tu madre y a tu padre que ha hecho una labor extraordinaria con tu educación amén muchas gracias bueno ante todo yo quiero agradecerle muchísimo por la invitación por permitirme estar aquí en el día de hoy eso me hace sentir súper contenta súper feliz porque siento que me estoy desplazando a muchos más lugares siento que el mensaje está llegando siento que la comunicación que es lo que estoy tratando de transmitir está llegando a donde yo quiero que las personas se sigan motivando creciendo teniendo mucho más valores y la educación siga por supuesto fomentándose y floreciendo de la manera estriendo claro que sí no te puedo dejar hablar mucho porque todo lo muy bonito ya me di cuenta muchas gracias me prepara que cuando tuviera ver tú vas a animar el programa yo me voy a aceptar yo me pongo a saltar pero pues realmente ese gusanito como usted le dice siempre ha sido mi curiosidad mi amor al país yo amo yo amo república dominicana como yo amo mi vida como yo amo mi familia me acabo de dar una engranomada yo también tú sabes yo también soy muy sensible decir algo del programa de hoy de lo que pasó en Santiago que estaba allí y eso que tú estás diciendo qué penoso realmente amar eso es lo que hay que hacer aquí que hay llame empatía ¿no da mi querida Valeria? claro por supuesto ese gusanito realmente siempre ha estado ahí esa curiosidad esas ganas de de transmitir el amor por mi país yo siempre he sido una niña que pregunta de todo que quiere saber mucho más de la cuenta para su edad como debe ser claro que sí tiene que ser así porque ya es tiene que ser porque ya es claro entonces yo siempre he querido transmitir esa parte que yo no me sabía por ejemplo cuando yo iba en el carro eso es algo es una anécdota que yo siempre cuento cuando yo iba en el carro con mi madre mi padre mis abuelos etcétera cualquier persona de confianza cercana mientras yo iba creciendo yo siempre preguntaba ¿qué es ese monumento? ¿qué es esa calle? ¿cómo se llama? ¿por qué se llama así? claro yo siempre he sido una joven niña en ese momento que preguntaba mucho o sea de cosas de verdad con base fundamentales y mis padres a veces o me respondían muy extenso o muy corto o no me respondían lo que yo quería saber entonces yo siempre pensé que debería haber una persona principalmente un joven pero es que no fue eso ¿qué es lo que yo quiero? ¿te pasaba eso? sí yo le decía a la primera a mí no te entendí yo le decía que no son creciendo ¿qué es eso? exacto y yo les pedí una explicación que a veces ellos no podían transmitirme no porque no la supieran a veces en ocasiones claro claro pero no solamente porque no la supieran sino por el hecho de que a veces no sabían cómo transmitírsela a una niña de 6, 7 años sí entonces bajar ahí a ese nivel de edad claro a ese nivel de edad a esa forma de estructurarle la información que tú lo entendieras claro por ejemplo un presidente de tal país que fue que un ¿y a qué edad tú comenzaste a hacer ese tipo de preguntas, Valeria? siempre desde pequeña siempre he preguntado muchísimo todo tipo de preguntas que cualquier padre y persona se quedaría como que ¿qué son esas preguntas? como decimos nosotros en el campo y esta niña ¿de dónde salió? exacto exacto así mismo entonces ¿qué edad tú tenías cuando tú comenzaste por ejemplo ya a escribir en a metrata de lleno como influencer juvenil en las redes? bueno realmente desde yo tenía eso esa idea de ese proyecto desde como los 11, 12 no como de los 12 sí y a los 13 fue que la empezar a llevar a cabo justamente en cuarentena a plena, plena cuarentena mitad así cuando las personas no podían ni salir exacto ahí estaba yo en el medio de la George Washington que fue realmente el primer video que pude realizar en la George Washington hablando bajo el sol repitiendo porque en ese momento yo no editaba luego lógicamente con el tiempo uno se va dando cuenta de las facilidades que hay de que todo es más fácil si uno lo arregla cada día más y más y más claro y uno va aprendiendo va mejorando su forma su calidad de vida y así pero en ese momento yo no editaba y yo lo único que hacía era repetir y repetir bajo el sol hasta que me saliera el video eso era increíble pero sí gracias a Dios que lo pude iniciar porque hoy en día es una de mis mayores satisfacciones pregunto yo tú yo no entiendo muy bien eso pero que primera joven ¿qué? en el entrar presidente de la República yo le he hecho unas cuantas preguntitas sobre la juventud pero yo nunca he entrevistado al presidente no si he entrevistado si he entrevistado a la primera dama Raquel Arbaje en varias ocasiones es una mujer excelente es una persona superhumana es una excelente primera dama para mí la mejor primera dama del mundo no es el apoyo que todos los jóvenes necesitan es el apoyo que todos los jóvenes hoy en día necesitan ese impulso esa motivación a mí desde que yo inicié el proyecto a los dos meses ella ya estaba de verdad apoyándome toda su confianza depositándole en mí en mi proyecto y eso de verdad me hizo sentir como una joven mucho más o sea super extraordinaria lo que pasa es que tú ha hecho una labor extraordinaria y ha dado un ejemplo muy necesario actualmente en el país y yo he visto que todos todos los jóvenes mientras yo oye si yo pudiera decir casi obligado que tiene que seguir a esta niña porque es que eso es lo que tenemos que aprender como siempre digo como decía Cantín los libros no muerden hay que aprender todos los días más uno quiere aprender todos los días más uno quiere hacer las cosas bien para que no se vean lo que está pasando mi querida Valerie excelente una cosita Valerie si tú fuera a decirle si tú fuera como influencia para incidir de una manera directa en la empatía que se ha perdido en el mundo pero aquí todos los días vemos cosas que que ya hoy en la empatía está que todo el mundo lo que quiere es pelear las tres claves tuyas las que tú percibes desde atrás sentada en tu casa que viendo televisión que tú pendejando digas yo creo que si el presidente me preguntara a mí yo pudiera decirle o la primera dama hagan esto hagan ello hagan esto como tú crees que tú podrías incidir influir en esos mensajes que tú le puedes dar a la juventud de aquí bueno es una pregunta muy interesante porque realmente es algo que yo pienso bastante pues a mí como le digo yo amo respeto cuido valoro mi país pero lógicamente como en todas partes del mundo hay una parte que siempre hay que manejarse mejor por supuesto entonces si yo pudiera cambiar no cambiar mejorar no me gusta esa palabra no me gusta la palabra cambiar me gusta mejorar porque siento que siempre podemos proyectar podemos mejorar podemos seguir avanzando interesarlo un poquito exacto exacto por supuesto si yo pudiera mejorar algo en mi país si yo pudiera comentar pues es la educación pues a base de la educación para mí la educación es fundamental para mí la educación es la base de todo es la base de todo de un país de una persona que de ahí se desarrollan los valores para mí la educación realmente es demasiado importante y pues yo considero que el país puede mejorar la educación y yo sé que se puede mejorar y yo sé que con la juventud se puede mejorar y yo sé que sí y pues pues esa sería realmente y las injusticias mejoraría un poquito más las injusticias los valores patrios de aquí ¿quién te lo inculcó? mis padres ¿qué te decía? ¿tú recuerdas por ejemplo lo primero que te ha dicho tu papá? porque a su lado recuerda por eso fue y en los otros días sí yo apenas tengo 16 que cumplí hace una semana ¿16 años? hace una semana yo puedo hacer tu tatarabuelo que te dice sí no cumplí 16 hace Dios te bendiga algunos Dios te bendiga ocho días muchas bendiciones amén gracias de verdad son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños yo te las canto no te las cantamos despierta valeria despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ah por ese viejo canta bonito pero usted canta ay pero aquí estamos con un artista ese mi profesión mamá yo me enganché a esto fue porque tenía que mantener una mentira Valery este ¿cómo tú te visualizas en 20 años? en 20 años yo me visualizo como un ícono como una persona que ah no pero tú me estás haciendo en gran ojo mucho como una persona que todos ven como un apoyo como un soporte del país que sabe que cuando me vean van a saben que es una persona que va a transmitir un mensaje positivo educativo algo que va a favorecer al país a la educación a la juventud al progreso y pues realmente sí eso sería yo me veo como un ícono una persona que sí puede dar un apoyo al país como a cada uno de los dominicanos y personas del mundo a mí me gustaría verte por ejemplo por lo menos si no mensual cada tres meses como mucho creo que demasiado tiempo yo lo pondría más corto pero a mí me gustaría verte ¿cuántas provincias tenemos? 27 28 ¿cuántas somos ya? 27 31 provincias y un distrito nacional y un distrito nacional y un distrito nacional ok no me digan bruto estaba preguntando no tranquilo eso cambia mucho eso cambia mucho 31 y un distrito nacional sí por supuesto a mí me gustaría que tú vayas patrocinado no meto la parte no la parte económica estoy hablando patrocinar así se le dice o auspiciado auspiciado oficialmente para que tú de charla no las escuelas no las escuelas los sitios ya me ayudé porque así te veo porque necesitamos jóvenes como tú muchas gracias nosotros estamos desesperados trata de ver el programa esto no me ha llegado lo que pasó como yo fue muy emotivo el comienzo del programa del día de hoy conmigo y a mí me gustaría verte en todas nuestras provincias en todas nuestras de verdad dar charlas para encaminar por otros rumbos un rumbo más hermoso un rumbo no sé si tus padres creo que sí por la forma en que te han educado lo hermoso lo bonito que era nosotros dormir y con las puertas abiertas decir que un vecino te despertaba y te decía vecino tengo café no era un pleito era café que te brindaban ahora es un pleito por cualquier cosa a mí me gustaría de verdad y yo le hago un llamado con tu permiso yo no sé si tú quieres pero yo quiero que tú quieras valerí sería algo pero un algo importantísimo para influir en los jóvenes de este país y si nosotros hacemos un recorrido nacional con esta niña será algo extraordinario en pro de motivar lo que es estudiar lo que estamos hablando para tú estudiar la educación ante todo y ella puede ser un ente principal pero sólido para hacer ese tipo de motivación así que yo apelo a su corazón mi querida primera dama y junto con la gente con cultura con milagros hermano pues siéntese con Valerie porque debemos hacer eso y yo prometo que si no en todas yo por lo menos estaré en 6 a 7 u 8 ahí en presencia para disfrutarme eso para yo brevar del nuevo pensamiento de este país y ella es un nuevo pensamiento de este país hay muchísimas gracias de verdad de verdad sinceramente no pero usted sinceramente con esas palabras me va a hacer llorar yo soy muy sensible yo y de verdad que palabra estoy yo aquí llorando no pero que palabras me hacen muchas gracias me salieron del corazón y es la verdad mi amor gracias es la verdad Valerie naciste aquí en la capital si soy de la capital de Santo Domingo ok entonces este por ejemplo no llore no ok no prometo nada yo sé que ella está ahí tu mami está aquí acompañada como se llama tu señora madre como Ariadnis Ariadnis pues el nombre que te es artista Ariadnis yo creo que ella va a ser su debut un día de hoy ah pero eso está muy bien entonces hazme cuenta que Ariadnis tú la tienes aquí ok pero ella está en la televisión enviándote el programa contra tus familiares y tú quieres dar las gracias como te dé la real gana a mami por todo lo que ha hecho en ti todo lo que sembró en ti vamos mirando la cámara si excelente bueno esto es algo que yo realmente si hago bastante esto es algo que yo le agradezco todos los días es algo con lo que yo me transmito mucho es una forma de expresarme mi gratitud mi amor mi todo todo mami tú eres la persona que yo más amo en este mundo y yo estoy tan orgullosa de ti por crear y criar una hija así como soy yo y así como es mi hermanito jose basado en valores en educación una madre que se ha esforzado por cada detalle una madre que ha luchado por nosotros por nuestro bienestar yo te amo demasiado gracias por el apoyo que me das todos los días en el proyecto yo sé que tú no descansas que tú tienes sueño que normal como toda madre tiene necesidades como toda persona pero tú eres la persona más importante en mi vida y yo quiero que tú sepas que yo siempre voy a estar para ti hasta el último día que se pueda quiero también agradecerle a mi papá a mis abuelos porque ellos nunca me abandonan siempre están conmigo claro a cada uno de los seguidores que me apoya incluso porque sin ellos yo creo que este proyecto no sería lo que es hoy en día su apoyo sus comentarios positivos sus formas de ayudarme a arreglar o a quitar en algún post o en cualquier información que me falte esas son las personas que yo más agradezco en este mundo y a Dios sobre todas las cosas que es quien siempre está conmigo amén si tú si tú fuera ahora mismo ya para finiquitar una palabra muy usada por el ¿cómo se llama? legullino ¿cómo que le dicen al título? lechugino lechugino sí ¿vale? ¿usted está de acuerdo con lo que yo le acabo de pedir a la a la a la primera dama? por supuesto que sí ¿te gustaría hacerlo? claro incluso es un proyecto que hace un tiempecito ya tengo en mente queriendo llevar a cabo tal cual usted lo dijo mire que se lo juro que Dios me está mirando es uno de los proyectos que yo quiero llevar a cabo solamente que no he tenido la oportunidad de usted sabe pues si viene la oportunidad de la oportunidad va a ser de esta manera te comprometo sí por supuesto adelante señora primera dama en estos días le va a llegar una carta petición carta petición de ella misma firmada por ella misma con el apoyo de sus padres para hacer eso que yo acabo de pedirle que ella debe hacer el pueblo nuestra juventud nosotros los padres los abuelos vamos a agradecer eso que tú vas a hacer lo necesitamos muchas gracias el país se nos está yendo de la mano y no podemos permitirlo se nos está yendo tú a lo mejor no entiendes porque llegaste ya estaba lo que pasa es que lo que ha pasado con el niño en Santiago me mató yo estaba allí eso lo mataba entonces nosotros tenemos que seguir fomentando el respeto y la empatía en este país mía por supuesto que sí yo te bendiga amén muchísimas gracias de verdad estamos aquí a tu orden para lo que tú quieras gracias si cada vez ya yo estoy viendo la promoción que me van a mandar porque todos los horarios todas las cosas con la venia de mi productor te vamos a hacer una publicidad enorme cuando comiences a gira para decir hoy vamos para tal sitio este fin de semana en tal sitio de verdad no muchísimas gracias usted no sabe lo que usted está haciendo con ese simple apoyo que usted me está dando de solamente invitarme aquí usted está haciendo demasiado usted no tiene idea porque el apoyo para mí es una de las cosas que más vale porque es es la honestidad de una persona es la realidad lo que una persona transmite y cuando una persona te da un mensaje positivo cuando una persona te da un consejo cuando una persona te informa en algo que tú no sabías para tu bien para mí esa es una de las mejores cosas que hay de verdad yo no tengo como agradecerlo me voy a invitar más porque me va a quitar el trabajo mira Dios te me bendiga muchas bendiciones para ti y tu familia de verdad muchas bendiciones de verdad que sí señores una gran niña porque una niña una joven con un talento extraordinario que ama adora respeta lo que es la república dominicana y todo lo que ha sucedido aquí que eso es lo que se ha perdido Duarte Sánchez y Meya tienen que sentirse orgulloso de esta niña y eso fue lo que ellos predicaron que quieren en este país y había así que ya lo saben quiero decirle a la gente con la venia de ella que no hay carnaval en Santiago hasta el 26 por lo sucedido eso lo veo muy bien lo veo muy bien sé que nos hará llegar un comunicado de por qué todas las cosas y por qué lo están haciendo de esta manera yo lo hubiera suspendido pero como yo tengo gente muy mía y ellos me dirán ya para mañana les daré más información señores buenas noches esto es así es Raúl Grisanti no se olviden que ese soy yo así que será hasta mañana con la bendición de todos perdónenme mis lágrimas en el día de hoy buenas noches b b y le ¡Gracias!